A través de los medios de comunicación está hablándole mentira al pueblo dominicano. Dice la senadora Ginés Borningal que usted es el primero que sabe que esto no es posible. ¿Qué usted le responde a la senadora de Puerto Plata? Bueno, ella, que se lo diga al pueblo, no que lo diga a mí. Actitudes como la de la senadora son las que ponen en evidencia que ciertamente hay una negociación entre las AFP y los senadores. Y ella, que fue una de las que habló del barrilito que iba a renunciar y que hoy se mantiene aferrar ese barrilito, sabe perfectamente que hay una negociación no solamente en términos económicos con las AFP, sino a cambio del barrilito por las AFP. Y eso lo sabe todo el mundo. Eso está en las redes sociales. ¿Cómo así, Boto? Yo explique un poco. Hay una negociación de un grupo de senadores que se están poniendo de acuerdo con las AFP y esa campaña mediática que están haciendo los medios de comunicación para la eliminación del barrilito es una campaña para desacreditar el Congreso, específicamente el Senado de la República, porque hay un buen número de senadores con la intención de aprobar el proyecto. Ellos tratan de mantener la distracción del pueblo y de los senadores con esta campaña agresiva que busca eliminar el barrilito a cambio de presionar para que no se apruebe el 30%. ¿Quiénes son las AFP? Las cuatro principales. La popular, la reserva, la crecer y la siembra. ¿Y si otros países lo han dado, ¿por qué a nosotros no nos lo pueden dar? Correcto. Nosotros estamos aquí dándole apoyo. No somos partidarios de ningún tipo de acción violenta. Nosotros perdemos acción violenta. Estoy aquí por el contrario, dando apoyo y evitando que hayan confrontaciones. ¿Vota yo por esta dilación, al parecer, intencionada, no podría caldear los ánimos y generar? Bueno, hoy se han producido enfrentamientos de trabajadores con policía. Mientras yo pretendía cruzar a la Cámara del Diputado, quedé en medio de un fuego cruzado de piedra y de bomba. Producto de la situación que viven los trabajadores. O sea, es un descaro que la senadora Ginés diga que ustedes saben que eso yo no se lo puedo entregar. Mi dinero, que no me lo pueden entregar. O sea, el dinero mío, o sea, es un descaro. Ya eso desborda los límites de la prudencia. Es una provocación al pueblo decir que no se le pueden entregar su dinero por ese dinero de los trabajadores. Se han ganado el doble. ¿El listado por dónde va ya a nivel nacional de lo que están apoyando? Hay cientos de miles de firmas. Ya esa iniciativa se puede convertir en iniciativa popular. Es solamente esperando que una comisión del Senado reciba a los firmantes. ¿Vosotros, yo te sé cuánto son los afiliados a la Seguridad Social? Claro. 4.200.000 tienen dinero en la sala de FP. 4.200.000 tienen dinero. No están cotizando los 4.200.000, pero han cotizado en un momento determinado.